34 horas de discusión, 280 oradores y 3.093 reservas. La Cámara de Diputados aprobó a las 6 de la mañana con 36 minutos de este jueves el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. Esto sucedió con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención. Así lo remitió al Poder Ejecutivo Federal para su publicación. Gracias.